¿Cuántas cifras, Silo? Unas cuatro décimas. Cuatro y cuatro. Sí, no, no. O doido. O doido. Sí, porque la cifra es lenta. Sí. Gía. ¿Te regamos? Te regamos. Ese es mi pueblo del viento. Ese es mi pueblo del viento. Cantando yo le diré. Vine a visitarlo usted y en busca de su talento. Sé que firme su argumento porque le canta al criollaje. Es de un humilde linaje. Aparte es hombre prudente. Y ahora hábleme de su gente. Sus costumbres y sus paisajes. Me he persinado ante Dios. Me he persinado ante Dios para cantarle a mi modo. Con esta voz que es de todo y mi guitarra a los dos. Le dejo mi verso en posa porque yo tengo un antojo. Si veo suena el rastrojo, amigazo y un cencerro. Hoy contemplando mi cerro y también del nire el rojo. Amigazo. 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 Amigazo.